Dicen que es imposible que tú me quieras que jamás has de ser mía, bien lo comprendo Mientras mi corazón enfermo y triste piensa que algún día me amará, tal vez Piensa que algún día me amará, tal vez Y si tú nunca me amaras, tal vez por mi casa dicha Hundiré mis recuerdos para siempre entonces mi pobre alma morirá de triste entonces mi pobre vida morirá también Y si tú nunca me amaras, tal vez por mi escasadilla Hundiré mis recuerdos para siempre entonces mi pobre alma morirá de triste entonces mi pobre vida morirá también Y yo que tanto ansío vivir para adorarte Yo nunca podré olvidarte Yo nunca podré olvidarte Yo nunca podré olvidarte Yo nunca podré olvidarte Ich te imágenes Te experimenté Yo nunca podré olvidarte